Tenemos una anécdota muy linda con IBEI con IBEI porque las trataban como rusos las cargamos en el estudio muy niñas todavía porque su padre que en paz descanse fue cofundador de Oricha fue el percusionista que que puso toda su su savia en ese disco mítico que es A los cubanos fue el que se encargó de toda la percusión y realmente creía mucho en Oricha y a raíz de eso arrancó este proyecto fue un pila fundamental en este disco en este grupo cuando la vemos triunfar decimos esta niña la vemos, nosotros la cargamos él estaba muy contento con sus gemelitas y como decía Rob Dan el hecho de volver de nuevo a la familia es como cuando uno se va de viaje por siete años que regresa a su casa es lo mismo que Oricha nos pasó lo mismo, estamos aquí en casa de nuevo estamos los tres hermanos juntos y listos para batirnos contra el mundo prepárense que llegó la cañonera y aprovechar para mandar un saludito de la tierra al cielo al maestro Miguel Andadio exactamente y a muchos más que están ahí arriba que no van a poder ver el show pero si lo van a sentir porque vamos a ir a los dioses y allí y aquí